Unidad 2, Hablemos de Teorías En este módulo vamos a entender la importancia de las distintas teorías y sus autores Veremos su entorno, cómo fueron realizadas, el efecto que tuvieron y el periodo en que fueron realizados Porque asimismo va a tener una importancia en el desarrollo del tiempo y el espacio dentro de la administración y sus diferentes facetas ¡Gracias!